Muy bien, en Ciclismo Sin Límites invitamos al corredor Edwin Fabián Rubio, protagonista de la primera etapa de la Vuelta Nacional del Futuro. Contento, feliz, satisfecho. ¿Cómo se encuentra luego de esa sensación que le dejó ese tiempo maravilloso? Me encontré bien señor y muy contento, con buenas sensaciones para seguir y esperamos tener una buena clasificación. ¿Usted cuántos años tiene? 16 años. 16 añitos, un pelado que recién comienza, como hemos denominado, la sangre naciente del ciclismo colombiano. ¿Y qué familiaridad tiene con Airon? Soy primo de tercer lugar, sino que hace años, no se fue hace poco porque como ahorita se ha venido ese tiempo, se vino para la Vesachica, entonces no sabía, hace poco me tené. Bueno, a usted le gusta más la montaña, el llano, la contrarrelo, cuente. Me gusta la montaña y en el plano no me gusta tanto. Correcto. Bueno, mi querido Edwin, lo mejor de lo mejor es que el día jueves en Tunja al final sonría de oreja a oreja. Señores, quiero enviar un saludo también al profesor Quintiliano Rivera, que me ha colaborado bastante. A mi entrenador, Hernán Casayas, que me dio la oportunidad de estar en el equipo. Y a mi familia, gracias a Dios. Dios que se nos viene. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias a este chico que marca un magnífico tiempo en la etapa del día aquí en Santa Rosa de Viterbo, en Ciclismo Sin Límites.